¡Mira! 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 Allá mejor, anda para allá Pero apúrate Se quedó, mano Es que se quedó en el ámbio Aquí se quedó en el ámbio Sí, na, en el ámbio Sí, en el ámbio Próximo Fija Ximu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buena! ¡Buena! ¡Crashe jugó! ¡Bernardo Crashe se va! ¡Armoso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Martina va aquí o no? ¡Ah, no! ¡Aquí viene! ¡No! ¡Aquí viene! ¡No! ¡Ahí viene el hoy! ¡No, entonces! ¡No! ¡Es el guinje! ¡Ay! ¡El gallete! ¡No! 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 Gracias por ver el video.